Hoy te anhelo más que ayer Llenas todo en mí Hoy te anhelo más que ayer Tu presencia me hace vivir Hoy te anhelo más que ayer Llenas todo en mí Hoy te anhelo más que ayer Tu presencia me hace vivir Anhelo más de ti Anhelo más de ti Anhelo más de ti Anhelo más de ti Hoy te anhelo más que ayer Llenas todo en mí Hoy te anhelo más que ayer Tu presencia me hace vivir Anhelo más de ti Anhelo más de ti Anhelo más de ti Anhelo más de ti Tu presencia me acaricia Es tan suave como el viento Toca todos mis sentidos Con tu dulce amor eterno Tu presencia me acaricia Es tan suave como el viento Toca todos mis sentidos Con tu dulce amor eterno Tu presencia me acaricia Es tan suave como el viento Toca todos mis sentidos Toca todos mis sentidos Con tu dulce amor eterno Tu presencia me acaricia Tu presencia me acaricia Es tan suave como el viento Toca todos mis sentidos Con tu dulce amor eterno Anhelo más de ti Anhelo más de ti Anhelo más de ti Anhelo más de ti Anhelo más de ti